especialmente obviamente a nuestras invitadas tan increíbles y es un honor poder hablar hoy con ustedes con Susana, con Susana y con Tatiana y esperemos que Julio muy pronto se sume también a nuestra conversación en donde en 60 minutos queremos explorar cuál es el futuro del Chihuahua, el árbol milenario del cual ya ustedes nos van a contar mucho más, pero para empezar para ir rompiendo el hielo mientras también la gente se sigue sumando, vamos a hacer una pequeña votación para ver quiénes nos acompañan aquí vamos a lanzar en los próximos cinco minutitos una votación muy sencilla con tres preguntas, queremos ver cómo la gente se conecta, desde qué país, que nos cuenten si conocen o no la Amazonía que nos cuenten si saben por ejemplo qué son los ríos voladores, así que nada, nos vamos a dejar corriendo esta encuestica unos tres minutitos y nos sirve también de cuenta de introducción así para que la gente nos vaya diciendo de dónde es, parece que los peruanos son aquí la mayoría tenemos también unas personas de Ecuador y de Colombia Colombia, que bueno las personas, la mayoría parece que conocen eso está muy bueno también parece que saben o no saben o que no no saben mucho qué son los ríos voladores ojalá de pronto aquí Tatiana, pues nuestra experta también nos pueda ir contando qué son o Susana también como esta gran metáfora de la interconexión entre las ciudades y los bosques a través de los ríos voladores y nada, entonces vamos a darle espacio de tres minutos a que la gente termine de sumarse y oficialmente damos inicio a nuestro webinario a las 5 y 5 les parece así que vamos a dejar dos minutitos corriendo más las preguntas y ya en dos minutitos ya damos oficialmente inicio a nuestro a nuestro espacio mientras tanto voy a ir igual dando algunas indicaciones vamos a hacer muy de pronto pues la idea es que las personas que quieran hacer preguntas puedan ver en la sección chatear de respuestas y preguntas un poco las preguntas así que podemos tener las preguntas ya sea en el chat o en la sección de respuestas y preguntas vamos a tener al final del espacio 10-15 minutos para poder responder preguntas así que esperamos que puedan irse presentando también en el chat que nos vayan contando dónde están qué hacen por qué están interesados en el futuro del Chihuahuaco y en la Amazonía así que nada el chat es el mejor espacio para interactuar durante estos 60 minutos esperamos que podamos también empezar a articular muy bien este espacio como un momento también para seguirnos conectando con Amazonía Lab que es la iniciativa también que les voy a empezar a presentar y explicar así que nada vamos a ya dar ahora sí inicio con una presentación de tres minutos de que es Amazonía Lab y que nos convoca acá luego vamos a tener una ronda de presentaciones de cada una de nuestros invitados y invitadas para que nos cuenten quiénes son y cuál es su conexión con el Chihuahuaco y con la Amazonía y luego vamos a hacer unas sesiones de preguntas cada una va a tener dos preguntas que estábamos preparando para poder abordar la conversación más a profundidad y intercambiar conocimientos intercambiar miradas sobre el futuro del Chihuahuaco y cerramos 15 minutos con nuestra ronda de preguntas finalmente ahí se sumó Julio así que qué bueno tenerte también ahí ya Julio finalmente estando aquí no sé si de pronto puedas hablar Julio y saber si está bien tu conexión y si estamos también bien por tu lado porque no te vemos ni te escuchamos bueno ahí está sí vamos a ver si en cualquier momento también nos bueno para que vean los resultados aquí más o menos de nuestra encuesta 36 personas respondieron que la mayoría están en Perú que sí conocen la mayoría en su mayoría me encanta que mucha gente sepa que es la Amazonía y esté conectada con la Amazonía y en los ríos voladores ahí hay un reto también a seguir como entendiendo mejor como los ríos voladores por ejemplo son un fenómeno muy interesante importante para como nuestra relación con la Amazonía así que ahorita nos van a contar mucho más también los ríos voladores pero voy a contar muy rápido de Amazonía Lab entonces en tres minutitos quiero contarles que nada que somos una iniciativa que viene desde el Pulitzer Center que tiene la intención de hacer que los jóvenes de las ciudades entiendan mucho mejor la realidad de la Amazonía y tenemos el objetivo básicamente de buscar espacios de conversación pero también de compartir pero también de aprender sobre la Amazonía y que nos permita entender les voy a compartir por aquí pantalla para que vean muy rápido y muy sencillo de qué les estoy hablando entonces Amazonía Lab básicamente es una estrategia del Pulitzer Center para que a través de tres iniciativas en las que estamos trabajando que es el Rainforest Investigations Network y pues Amazonía Lab podamos llevar la Amazonía a las ciudades y podamos empezar a entender como jóvenes urbanos y como sociedad y como en general la opinión pública podamos entender muy bien qué está pasando en la Amazonía cuáles son los futuros el futuro de la Amazonía y cuáles son los desafíos puntuales que tiene la Amazonía sobre todo en términos de deforestación entonces somos una plataforma para aprender y conectar y actuar contra la deforestación en la Amazonía lo que hacemos es difundir reportajes como el que nos va a contar hoy Susana Ley sobre Chihuahuaco y contenido sobre la deforestación allí y lo que queremos es crear nuevas campañas nuevos espacios nuevas conversaciones sobre la realidad de lo que pasa en la Amazonía y lo hacemos pues nada conectando a ciudadanos a periodistas a creadores de contenido a tomadores de decisión como sucede hoy con voces indígenas con jóvenes para poder entre todos seguir buscando la mejor forma en avanzar para que la Amazonía tenga un futuro sostenible y también hemos estado apoyando iniciativas locales como festivales de cine como iniciativas conectadas con el también desarrollo sostenible de la Amazonía y hemos estado también en espacios como festivales internacionales como el Festival GAU que ahí nos vimos también con Susana y nada lo que quiere Amazonía Lab para ya cerrar y darles un paso a nuestra conversación es que podamos empezar a realmente crear una ciudadanía amazónica que es una ciudadanía amazónica es realmente una ciudadanía que se identifique con los problemas de la Amazonía y que no sienta que la Amazonía es un problema lejano que no le conviene que solo le concierne a las personas que viven allá o a los defensores de la selva o a los pobres indígenas sino es un problema común en el cual se está jugando el futuro de la humanidad y en el cual la sostenibilidad de la Amazonía hace parte de la crisis de la solución a la crisis climática y lo que queremos es hacerlo desde un enfoque de co-creación de tener conversaciones de compartir de tener visiones distintas y de apropiarnos socialmente en una relación de interdependencia con la Amazonía por eso los ríos voladores de los cuales la mayoría no sabían que son son una gran metáfora de lo que realmente queremos con la Amazonía los ríos voladores son un fenómeno que ya nos va a decir mucho más quizás Tatiana además en el cual a grosso modo para resumir el agua que viene de algunas nubes que corren como corredores de aire y de viento desde la Amazonía terminan muchas veces con nubes que se decantan en ciudades como Bogotá como Urimay como Quito entonces es un fenómeno muy interesante en donde como por evotranspuración desde los ríos de la Amazonía las nubes transportan cantidades de agua que terminan muchas veces en forma de lluvia en ciudades como Bogotá entonces es una metáfora muy linda de como muchas veces hasta el agua que recibimos en nuestras ciudades de la que llueve en nuestras ciudades puede que venga de la Amazonía así que de eso estamos hablando cuando hablamos de interdependencia y bueno ahora sí la idea es dar paso y poder presentar a nuestras invitadas la verdad es que tenemos como les mencionaba al inicio un panel de lujo vamos a empezar con Susana ya es básicamente periodista y ha sido becaria del fondo de periodismo por la Amazonía y ha estado cubriendo ya varios años toda la realidad del Chihuahuaco y de las historias relacionadas con el medio ambiente y la Amazonía peruana entonces si puedes contarnos Susana un poco de tu trabajo de tu rol y como has empezado a trabajar sobre el Chihuahuaco pues sería genial escuchar un poco tu experiencia como periodista también pues cómo ves que estas historias que has narrado sobre el Chihuahuaco que nos dicen que nos están enseñando sobre la Amazonía estas historias y pues que nos dice también a estos jóvenes que la mayoría están en las ciudades que se están conectando hoy estas historias que has cubrido sobre el Chihuahuaco Gracias Jonathan Buenas tardes a todos qué bueno que están acá hoy con nosotros estoy un poco afónica pero voy a hacer el mejor intento para sonar clara Bueno como menciona Jonathan gracias al apoyo del Rainforest Journalism Fund y el Pulitzer Center este año tuve la oportunidad de realizar una cobertura centrada en la tala del cual estamos hablando mucho que es el Chihuahuaco que puede tardar hasta 500 años en alcanzar 40 metros de altura y bueno el cual está siendo sobreexplotado por empresas que lo transforman en pisos de parqué en muebles bueno vamos a oír un poquito más más adelante vamos a oír un poquito más acerca de de por qué se sobreexplota esta especie que está en peligro desaparecer la cobertura que yo realicé bueno fue una considero que fue una cobertura de largo aliento como llamamos a investigaciones que toman mucho tiempo ¿no? porque de hecho esta iniciativa se inició antes de la pandemia entonces tuve mucho tiempo para leer muchísimo al respecto ¿no? se basó en la cuenca del río Las Piedras que es frontera del Perú con Brasil y Bolivia y donde bueno habitan miles de especies que también están en peligro de extinción de hecho hay varias que están relacionadas directamente con el Chihuahuaco una de ellas es la Guilarpía ¿no? pero más que todo es una zona con un contexto desafiante ¿no? es con una con una intensa problemática detrás que involucra corrupción ¿no? hay minería ilegal asesinatos de defensores todos los años conflictos de migración ¿no? es es un lugar donde hay mucha migración de los Andes y bueno grandes temas de deforestación entonces creo que son los problemas que compartimos varios países que tenemos la Amazonía ¿no? bueno entonces la cobertura fue interesante porque la verdad es que yo no había pasado tanto tiempo en la selva antes y gracias a Tatiana creo que fue un trabajo cercano a las fuentes que y una de mis fuentes fue Tatiana ¿no? muy importante porque ella conoce bastante el territorio y fue clave para que yo pueda entrar y permanecer digamos y contactarme con la gente adecuada ¿no? bueno finalmente estando ahí es otra historia ¿no? porque para escribir acerca del bosque realmente yo uno tiene que estar dentro de él y poder comprender todo lo que ocurre ¿no? y es bastante complejo desde el tema del chihuahuaco que que se convierte me imagino que para Tatiana debe ser no sé no sé como la relación que sostiene con una especie como este árbol debe ser me gustaría también escucharla un poco porque para mí que quizá no llevo tantos años cerca a él al árbol resulta ser ahora una especie una especie que humanizado de alguna manera en mis textos ¿no? para acercar también a la audiencia a los lectores bueno en realidad lo que yo más quería digamos que una de las preguntas que surge un poco cuando hago la cobertura es ¿cómo revitalizo un tema que ha sido tratado por los medios antes tantas veces? ¿cómo cuento una historia que ha sido contada tantas veces digamos que de muchas maneras por muchos medios ¿no? durante muchos años entonces creo que lo que yo quise hacer fue llevar al lector un poco al lugar de los acontecimientos tratar de meter al lector en esa selva ¿no? tan compleja y lo hice a través de los testimonios de los guardabosques digamos que conocen el terreno y que entienden de cerca la dinámica de vida que hay ahí ¿no? y quizá la relación de los bosques con su territorio digamos que es fundamental entenderla antes de poder escribir de la problemática ¿no? y bueno te encuentras con un universo muy conflictuado ¿no? finalmente creo que nos fue bien con los reportajes creo que alcanzamos a mucha audiencia porque la primera publicación salió aquí en Lima salió en la revista del diario El Comercio que alcanza a cierto público y esa publicación fue interesante porque alcanzó por ejemplo a un gremio inesperado por ejemplo pequeño pero también importante por ejemplo de arquitectos ¿no? que utilizan la madera sin saber de dónde viene entonces hay bastante falta de educación con respecto al material que se usa ¿no? entonces me parece que se generaron discusiones también en círculos de consumidores de madera aquí en la capital ¿no? y por otro lado también publicar en un medio como el Piurano que es de provincia fue interesante porque porque llegó también a una región distante a la Amazonía que quizá no conoce de cerca los conflictos ¿no? entonces por ese lado sí también fue fue bastante buena la publicación en provincia ¿no? en la costa bueno creo que se suscitaron ciertas discusiones y un poco de a la vez las actividades que hace Tatiana ¿no? que hace Arbillo creo que unir fuerzas también ayuda bastante ¿no? para visibilizar este problema que a veces no es digamos que no mucha gente lo conoce ¿no? y bueno luego también el tema de de esa ruta que sigue la madera desde que sale del bosque fue interesante que la gente la conozca ¿no? todo lo que ocurre desde que cortan el árbol hasta que llega a un piso en cualquier país lejano ¿no? y bueno realmente creo que lo más importante aquí fueron las historias de la gente que está dentro de la selva ¿no? en este caso de los guardabosques que muchos pertenecen a las comunidades que están asentadas en el río Las Piedras que son comunidades que quieren cuidar su territorio porque sí han encontrado y reconocen el valor que hay en él entonces sí yo tomé los testimonios de de muchos de los guardabosques que están ahorita en acción patrullamos hicimos algunos hicimos algunas caminatas de patrullaje con ellos la selva es muy dura y muy hostil es hermosa y poderosa y encantadora pero a la vez es bastante hostil es bastante creo que digamos que caminar con ellos solo hubiera sido posible con ellos con estas personas que que caminan en su territorio y lo conocen tan bien y saben guiar ¿no? y pueden y pueden contarte desde puedes ver a través de sus ojos los conflictos y sentirlos de verdad y para luego poder transmitirlos y y traerlos digamos a un público mucho más extenso ¿no? yo creo que los reportajes de alguna manera alzan la voz de los protagonistas ¿no? las historias alzan la voz de de aquellas personas que están sin señal y luchando con sus propias manos contra contra los agentes digamos eh eh que vienen yo creo que de las grandes ciudades ¿no? entonces es un tema complejo eh no sé qué más puedo compartir pero creo que esto me da da lugar a a que a lo que está ocurriendo ahora que que justo conversábamos previamente de 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 que acaba de de estar el chihuahuaco también en oídos de de mucha gente porque ha estado ha estado siendo contemplado para pertenecer a la lista de especies eh amenazadas del del CITES y que no hemos tenido mucho éxito quizá con esto eh Tatiana puede hablarnos un poquito también contarnos un poquito o Susel no sé sí bueno no muchísimas gracias Susana entonces pues ahora sí queremos introducir también a Susel eh la idea es que vamos a tener una primera ronda de preguntas para que hablemos tres cinco minutos y podamos también hacer que todos interactuemos mucho y compartamos mucho Susel pues nada muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para nosotros es clave también en todo este proceso tener a tomadores de decisiones ¿no? El reto más importante para nosotros también es hacer que los estados que los gobiernos puedan comprometerse con el futuro de la Amazonía y quisiéramos conocer pues tú desde el Congreso de Perú como congresista como activista como alguien muy interesada por el medio ambiente cuál es como tu percepción de lo que está pasando con el Chihuahuaco y pues como tú te has involucrado directamente en esta problemática de la sobreexplotación y cuál es también tu posición respecto a la protección y todo lo que nos puedas contar así que muchas gracias por acompañarnos Tu micrófono Está muteada Ahora sí Muy bien Primero agradecer a Puliseth Center a Susana Lai que siempre nos entusiasma con sus relatos y sus denuncias al testimonio de vida de Tatiana Espinosa que me han llevado a conocer otra de la selva yo estudié una maestría en estudios amazónicos en San Marcos pero yo me concentré en la selva del Marañón para arriba en el río Cenepa concretamente y ahí he ido montando otra realidad totalmente distinta entonces cuando he ido a Madre de Dios que he ido antes aquí quiero decir algo importante y es que yo he ido a Brasil por Madre de Dios sin interoceánica y ahora y he visto la interoceánica y yo creo que los políticos críticas somos responsables de lo que pasa en la selva porque tomamos decisiones a veces con intereses muy concretos muy particulares y no pensado en el bienestar de la Amazonía entonces el punto que yo tomo ahora decisión y me he puesto mi medalla para que pone para las ocasiones solemnes pero para mí es muy solemne hablar de la Amazonía porque el 60% del territorio siendo nuestra principal fuente de agua siendo el lugar donde están los pueblos originarios amazónicos donde nuestra diversidad cultural tiene sus más grandes expresiones es una zona olvidada pero olvidada para gente porque si está muy presente que hay oro que hay madera que se puede sembrar coca es zona de madre de dios que tiene esta zona de triple frontera con Bolivia y Brasil también tiene una zona donde se realiza actividades ilegales es como el narcotráfico entonces ya volviendo de la Amazonía nos centramos en madre de dios y en madre de dios tenemos gran riqueza una diversidad pero tiene esa diversidad genera la mayor fragilidad para la Amazonía la mayor fragilidad o el mayor peligro o el mayor riesgo porque como el oro está ahí como la madera cara y valiosa está ahí como la coca de ahí puede irse a Bolivia entonces tenemos una zona donde podrías por lo que diga donde su riqueza puede ser su maldición entonces si ahora concretamente vemos por qué se han dado las condiciones para que se deprede la selva hay que decir que son los tomadores de decisiones los presidentes de la república los congresistas los que han tomado la decisión por ejemplo de hacer la carretera interoceánica que yo he ido por trocha hasta Inambar y he cruzado así y he ido hasta Río Branco y ahora he ido por la interoceánica y qué me he encontrado con la interoceánica he encontrado una zona que está al lado de la carretera llena de comerciantes llena de camiones pero qué traen esos camiones piña papaya castaña lo que yo he visto en esos camiones es madera y probablemente dentro de la madera encuentren otro tipo de productos que tienen legal como oro como coca no hoja de coca sino pasta básica o inclusive cocaíta entonces estas actividades además son actividades tan importantes que se realizan a través de organizaciones criminales aquí tengo que decir que cuando Tatiana se enfrenta a un comerciante de era no se enfrenta a un señor que va con su cierrita a llevarse un árbol para venderlo no estamos hablando de organizaciones y qué cosa dice el código penal que es una organización criminal lo que el código penal dice es que una organización criminal es una organización que tiene una jerarquía que tiene unas especialidades que tiene una constancia en el tiempo y que en base a esta jerarquía esta constancia en el tiempo y a las especialidades funcionan como una empresa con un fin delictivo entonces por ejemplo extraer madera sin permiso o falsificando los permisos para que con un mismo permiso tú saques cien veces más árboles entonces qué más he visto madre de Dios gracias a la invitación de Tatiana de Susana y Daniel Valle que probablemente es un biólogo comprometido con la Amazonía he visto que los ríos están llenos de madera y no he visto muchas patrullas de la marina que es la marina la que tiene que vigilar que pasa por los ríos qué más he visto he visto la Amazonía herida llena de rasguños porque para entrar a sacar un chihuahuaco que ya seguramente va a hablar mucho más Tatiana yo me impresioné o sea un chihuahuaco es un árbol tan grande de tremendo diámetro y además que 50 centímetros demora que agarre 50 centímetros de diámetro demora 300 años la hace una madera inmanejable en tiempos humanos cuando una señora en el Twitter me dijo qué habla si hay empresas muy serias que pueden perfectamente manejar el chihuahuaco y entonces cómo va a hacerlo en una generación en dos generaciones si toma 50 centímetros centímetros 300 años sus hijos sus nietos sus tataranitos quiénes van a hacer el manejo de qué está hablando qué creen que somos idiotas si agarras 50 centímetros de diámetro en 300 años no estamos hablando de tiempos humanos por lo tanto por lo tanto es imposible el manejo yo soy abogada ni siquiera soy forestal pero cómo voy a reforestar una especie que se toma 300 años en 50 centímetros de diámetro entonces qué ocurre como son tremendos gigantescos árboles de dos metros de diámetro o sea lo que yo he visto cortado que me llevó Tatiana al límite de la concesión forestal es un tocón de Chihuahuacu y una la parte de arriba y esta parte que no era el centro del árbol tenía más de dos metros yo mido metro y medio mi brazo levantado y el árbol el diámetro era más alto más de dos metros o sea estamos hablando de un árbol milenario de qué manejo sostenible manejo sostenible me hablas cuando te has tirado un árbol que puede demorar mil años en agarrar ese diámetro de más de dos metros entonces primero que manejo sostenible de Chihuahuaco imposible y la legislación tiene que cerrarle el paso pero qué ha pasado eso lo va a contar Tatiana yo lo que debo informar como congresista de la república es que se pretendió modificar la ley 29763 la ley forestal de fauna forestal y de fauna silvestre que favorecía la deforestación y la aniquilación de árboles ancestrales milenarios como el Chihuahuaco pero no se aprobó ese proyecto porque se presentó una cuestión previa y ganó la cuestión previa ¿qué significa una cuestión previa? significa que se dice es esta este proyecto de ley no se puede discutir porque no hay suficiente investigación regrese a la comisión entonces impedimos que se vote ha vuelto a la a la comisión y ahí lo que nos ha dado es un poco más de tiempo y tenemos que hacer un trabajo coordinado de incidencia pública incidencia política para que entiendan los congresistas que si votan a favor de una modificación se están tirando una especie que va a ser irrecuperable o por lo menos nosotros ni nuestros hijos ni nuestros nietos ni nuestros tataranietos van a alcanzar a ver un árbol de más de dos metros de diámetro así es que eso hemos hecho en el congreso ahora lo que ha ocurrido es que se ha aprobado que el Perú entre 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 el chihuahuaco a las cites pero con un tiempo de dos años hasta que se aplique lo que significa que dos años tienen los madereros que pueden manejar un árbol que no tiene tiempos humanos y en dos años tienen el grave peligro de que se acabe el chihuahuaco se cortó su sed bueno no o estoy solo yo si parece que la la perdimos por unos minutos pero si efectivamente esa es la última novedad posición de los activistas me pongo a disposición porque esta es entonces con esto si definitivamente perdimos la conexión de su cel o ahí ya volviste su cel y ahí estás creo que ya ahora sí de vuelta pero tienes que estar muteada ahora sí ya pero solamente quería cerrar en que debemos de trabajar articuladamente para los congresistas de la comisión de pueblos indígenas y ecología este para que no para que se archive en la comisión y no lleguemos con riesgo de llegar al pleno y que se vaya a aprobar tenemos que trabajar muy duro y trabajar en equipo eso es lo que tengo que decir para finalizar muchas gracias un gran mensaje efectivamente hubo un avance que hay que reconocer pero es desafortunado como también me compartía Tatiana en relación a que van a va a haber casi que una moratoria dos años para poder seguir explotando el Chihuahuaco y es más importante que nunca la movilización ciudadana y que la articulación de la sociedad peruana para defender el Chihuahuaco los temas viva y alerta que nunca mientras se pone la implementación esta normativa alrededor del CITES y la inclusión entonces también Tatiana nos acompaña yo también quería igual antes de darle la voz a Tatiana que es también una invitada muy especial contarles que este espacio de este jubinario también pudimos hacer la realidad gracias a Todos los Ojos por la Amazonía que es una plataforma increíble de aprendizaje en la cual se ha logrado tener una gran cantidad de recursos para seguir empoderándonos sobre la realidad de la Amazonía así que gracias también a Ivo y a Todos los Ojos por la Amazonía por hacer realidad este espacio con nosotros y pues bueno Tatiana como ingeniera forestal que has estado trabajando muchísimos años directamente allí en frente en Chihuahuaco siendo esta persona que realmente ha estado desde Arvio Perú y la ONG que lideras y diriges protegiendo los árboles y estando allá en el territorio queremos un poco que nos cuentes también desde esa experiencia para que también entendamos desde lo forestal y desde lo biológico cuál es la importancia de esta especie porque esa especie es tan importante para la Amazonía y no solo para la Amazonía sino para el mundo y pues que nos puedas contar un poco también más en relación a qué implicaciones y consecuencias pueden existir si se sigue cortando y deforestando esta especie y sobre explotando como está ocurriendo ahora Hola, hola hola con todos bueno muchas gracias por este espacio y bueno para aprovechar el tiempo voy a empezar a contarles por qué es importante esta especie bueno podemos decir que el chihuahuaco es uno de los árboles más altos del bosque amazónico es un árbol emergente es decir que está por encima de la copa de los demás árboles no son muchas especies las que son emergentes los más altos una de las características más importantes es que su tasa de crecimiento es muy lenta en el bosque natural y por ello su madera es muy dura muy densa y acumula muchísimo carbono también ojo que es en el bosque natural en una plantación donde tiene suficiente luz suficiente agua esta especie va a crecer más rápido pero lo que se está extrayendo actualmente es de bosques naturales no se está cortando aún de plantaciones plantaciones todavía son bastante jóvenes y probablemente en una plantación tenga ciclos más cortos en el bosque natural demora alrededor de 300 años para llegar al diámetro mínimo de corta que es el diámetro en el cual ya se le puede cortar a nivel comercial que es de 51 centímetros según la normativa peruana y para llegar a un metro de diámetro estos árboles demoran alrededor de 700 años la tasa de crecimiento es como les digo es lentísima y son árboles por eso son árboles muy longevos tenemos un árbol de un metro de diámetro que no es que sea gran diámetro es un metro más las aletas y se ven mucho más grandes pero por encima de las aletas un metro y ya este árbol tiene más o menos 700 años de vida entonces se están cortando árboles que tienen entre 300 mínimo hasta más de 1000 años de vida actualmente bien el chihuahuaco cumple funciones ecológicas muy importantes y al ser estos árboles muy antiguos representan como la base del equilibrio de este ecosistema ya que muchos árboles los árboles más jóvenes dependen de los árboles más adultos de los viejos de los ancianos para su supervivencia además esta especie es muy importante para la anidación de varias especies de guacamayos que utilizan los huecos que dejan las ramas al caer de los árboles viejos y de varias aves rapaces como el águila herpía que necesita de esta gran altura y de ramas muy grandes para poder hacer sus nidos ya que es el águila más grande de todo el continente americano la más poderosa y está actualmente también en peligro según la lista roja del OICN algo importante que es bueno que sepamos es que los árboles en la selva están conectados entre ellos por redes subterráneas que están conformadas por sus raíces y por hongos y que hace que conecten un árbol con otro a través de kilómetros y justamente hay investigaciones pueden investigar Susan Simard y otros más indican de que los árboles más antiguos y más grandes son justamente como las los centros de energía de estas grandes redes ¿sí? son como los hubs y por estas redes se comparte nutrientes se comparte agua en temporadas de sequía de escasez de agua pero no solo eso sino que también comparten información son como redes neuronales funcionan como las redes neuronales del cerebro es increíble y le llaman la wood wide web de la naturaleza y así lo pueden también buscar en internet entonces al cortar estos árboles estamos perdiendo parte del equilibrio del ecosistema supervivencia de los más jóvenes conocimiento sabiduría información etcétera etcétera lo que quisiera dejar como mensaje también es que tenemos que darnos cuenta de que todo está interconectado ¿no? y que todo cumple una función sobre todo en estos ecosistemas tan mega diversos entonces estos ecosistemas primarios que tienen árboles superantiguos que no es el único el chihuahuaco ¿no? en general la madera dura los árboles de madera dura han tenido que pasar cientos de años para crear esta gran estructura ¿no? y el tamaño que tienen entonces ahora hablamos del chihuahuaco porque es el que está siendo actualmente sobreexplotado pero como les digo hay que investigar la edad de los árboles sobre todo de los árboles de madera dura no conocemos su ciclo de vida ni la edad de estas estas especies y actualmente las estamos cortando entonces no hemos verificado la sostenibilidad de la extracción de estas especies ¿sí? por eso hay que hacer más investigación bueno entonces todo está interconectado y estos ecosistemas megadiversos en los cuales todo está interconectado y son no solamente árboles ¿no? es arbustos lianas epífitas palmeras fauna mamíferos aves reptiles hongos ¿no? la maravilla del suelo también que tiene millones de organismos etcétera es un ecosistema es un sistema muy complejo ¿no? en el cual interactúan todos y como les digo todo cumple una función estos bosques son irreemplazables y estos árboles de ochocientos años quinientos años o mil años que estamos cortando son irreemplazables el mensaje es que no podemos compensar la pérdida de bosques plantando nuevos árboles está buenísimo plantar árboles en áreas degradadas restaurar ecosistemas está buenísimo pero esa no es la prioridad ahora frente a la crisis climática y pandémica y todo lo que estamos viviendo lo principal es dejar de destruir los ecosistemas que están sustentando nuestra vida y esto comienza con respetar los seres más antiguos que justamente son el inicio de toda una cadena de deforestación al cortar los chihuahuacos gigantes los árboles más grandes de la Amazonía además los impactos que ya les he comentado por ser tan importantes a nivel del ecosistema además para cortarlo se abren grandes carreteras dentro de la selva y esta madera como es muy pesada tiene que salir por carretera porque en la Amazonía mucha madera la sacan por río esta madera no flota es muy pesada sale por carretera por lo cual se impacta más al ecosistema abren grandes carreteras y ya sabemos que las carreteras en la Amazonía son prácticamente el inicio del fin de la deforestación por esas carreteras después sacar además con todos los residuos bueno sacan carbón etcétera ingresan también agricultores otra gente lo que se hace es cortar lo que queda porque el bosque ya pierde valor el bosque que no tiene especies comerciales maderables es como que ya no sirve entonces lo cortamos lo cortan todo meten fuego para limpiar el área si esa es la forma de eliminar todos los los troncos que ya cortaron se generan algunos focos focos de incendio que pueden generar incendios forestales pero bueno generalmente se incendia se quema todo lo que ya está deforestado para que para luego instalar un cultivo agrícola entonces ahí sobre todo en el área donde en la zona donde trabajamos en la cuenca del río las piedras se planta papaya se planta maíz se planta cacao entonces un área de un bosque mega diverso bosque primario después de la extracción de grandes árboles como el chihuahuaco termina siendo convertido en un cultivo agrícola entonces la extracción maderable además de causar degradación al ecosistema es el primer paso para toda una cadena como les digo de deforestación eso es importante que que lo tengamos en cuenta son árboles de ochocientos años o mil años que en dos horas terminan siendo destruidos y como les digo el ecosistema pierde pierde mucho pero en realidad lo más grave lo grave poniéndolo a otros niveles es que perdemos todos pierde el ecosistema y perdemos todos no solo los peruanos sino también estamos hablando de temas a nivel planetario son recursos los bosques son recursos de toda la nación los bosques según la ley peruana es de todos es un recurso de todos los peruanos por eso es importante que todos estemos enterados y sepamos cómo manejar mejor los recursos que nos da la Amazonía que no es solo madera los recursos y lo más valioso está en otras cosas en todo lo no maderable en la gran riqueza de biodiversidad que tiene la Amazonía frutos amazónicos medicina otros materiales de construcción frutos de palmeras insectos mariposas ecoturismo turismo de investigación hongos granjas de insectos hay una gran diversidad de cosas que se puede estudiar primero para luego poder saber la tasa de cosecha y poder manejarlo bien y poder darle un valor al bosque en pie lo que tenemos que hacer es darle más valor a los árboles vivos que a los árboles muertos y la demanda de madera hay que ver justamente una transición en la cual podamos abastecerla con plantaciones hay que plantar para luego cosechar madera lo que se está haciendo ahora es extraer madera de bosques naturales y como les digo hay especies que no se reponen en el tiempo en tiempos humanos como decía Susel van a demorar muchísimo por lo tanto no es sostenible cortar estas especies y está demostrado de que además el chihuahuaco cuando hemos analizado la estructura poblacional de esta especie que hemos confirmado también con otros estudios que sucede lo mismo es que hay poco reclutamiento se llama a nivel científico pero esto significa de que existen pocos individuos jóvenes que vayan a reemplazar a los árboles adultos que se están cortando por lo tanto no hay sostenibilidad porque entiendes sacas un adulto y no va a haber una reposición cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de tiempos si la sostenibilidad es que tú extraigas algo ahora y que luego en el siguiente ciclo se reponga el recurso y tú vuelves a poder extraer y que siempre haya que no pongas en riesgo la población de la especie que no disminuya la población de la especie eso es sostenibilidad y eso en el caso del chihuahuaco no se está cumpliendo muchísimas gracias Tatiana que poderosas palabras y creo que es más claro y contundente que nunca son reemplazables estos árboles milenarios entonces ya para dar paso también a un invitado muy especial Julio Julio es un destacado también ambientalista peruano un líder indígena que trabaja desde hace muchos años por la Amazonía peruana y ganador del premio Goldman en 2007 queremos conocer también tú desde las voces indígenas desde las voces de los pueblos ¿cuál crees que es ese papel que los pueblos indígenas están jugando en proteger especies como el chihuahuaco si estás ahí Julio que quisiéramos escucharte por lo posible verte muchas gracias por estar aquí sí sí buena noche a todos primero agradecer en nombre de la FENAMAC Federación Nativa de Madre de Dios que actualmente soy el presidente muy de acuerdo con nuestros antecesores que han hecho su exposición Tatiana su ser también para nosotros primero creo que es importante no solamente digamos un árbol que digamos que es el mayor el chihuahuaco sino todo el bosque ¿no? y hablando mucho más allá toda la Amazonía entonces eso es un ¿no? para nosotros como principio para un poblador indígena como nosotros el bosque es digamos es nuestra existencia ¿no? el bosque es nuestra este digamos sirve para que nuestra generación siga viviendo ¿no? y el bosque vivo digamos nos ahí es importante para nuestra vida porque ahí contamos con nuestros alimentos con nuestras medicinas y con todo lo que nos da el bosque ¿no? desde el agua desde los peces desde los animales ¿no? entonces y eso por eso es importante ¿no? y ahí hablar pues el tema del el tema del chihuahuaco digamos para para nosotros este es como es un árbol que digamos que tiene conexión incluso con nosotros mismos ¿no? este esa importancia ¿no? de que no solamente miramos como un árbol más grande de todos sino que este árbol este tiene pues diferentes usos ¿no? que 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 da ¿no? no solamente a a nosotros como pobladores sino pues a todo digamos somos los seres vivientes ¿no? los animales los 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 las aves este se convierte en alimentación se convierte en y y habiendo ya al mercado llamado mercado ¿no? se se convierte pues digamos en en este en materiales para para diversas ¿no? distintas cosas que se utilizan ¿no? pero creo que eso no estamos valorando mucho y comparto con Tatiana que decía el bosque chihuahua en pie puede servirnos mucho más que un chihuahua pues que lo puedan tumbar y le puedan digamos este utilizar en madera ¿no? o en otras en otras digamos especies este pero creo que es importante también indicar que que no estamos valorando ¿no? esta especie miramos por ejemplo lo que vivimos de madre de Dios todos los días incluso en plena pandemia cinco de la mañana a seis de la mañana bastante carros pasando con madera desde Chihuahua hacia hacia la capital entonces este si si se se está dando así digamos esa manera del trabajo de Chihuahua este que no lo estamos dando esta importancia de la una darle un valor agregado una transformación ¿no? este y luego esto se convierte en incluso llega hasta más allá tema de corrupción o sea esto no es cuento de que para algunos digamos este permisos forestales este en muchos casos se ha podido ver que hay inventarios forestales ¿no? este que fabrican por ejemplo algunos malos ingenieros donde no hay Chihuahuaco ponen no especie de Chihuahuaco pero sin embargo cuando hemos detectado nosotros como proveedores forestales que en esas partes de que ya está digamos desbatada este de acuerdo al documento debe haber Chihuahuaco ahí pero en la práctica no hay entonces eso también hemos detectado y eso convierte en lavado de guía entonces este y luego pasa pues también por corrupción ¿no? en con con las autoridades en este caso que tienen que ver con con los bosques este y incluso esto ya hablando al nivel de de la Amazonía creo que es importante en nuestro país este hace acuerdos internacionales para la reducción de mitigación de los impactos ambientales digamos este pero sin embargo este tema de la extracción es sumamente acelerada sumamente descontrolada ¿no? sumamente desordenada ¿no? y y no solamente se se corta un un árbol de Chihuahuaco sino también vienen carreteras ¿no? vienen caminos que por supuesto este utilizando incluso maquinaria entonces y eso no va a tardar pues en un año ¿no? eso va ya va a quedar ahí entonces eso este imagínate una carretera ¿no? de kilómetros ¿no? solamente sumando el metraje ¿no? del ancho y del largo del camino o sea cuánto de bosque se ha perjudicado entonces creo que es importante hablar de que también esa actividad de de la actividad de Chihuahuaco también produce pues digamos impactos ¿no? en nuestro territorio pero sin embargo este cuando hay veces pedimos a nuestras autoridades y a ser ejecutivo o legislativo en este caso de poder aprobar normas digamos internacionales para la salvaguarda no solamente de Chihuahuaco sino de los productos ¿no? de los bosques este no se quieren aprobarlo este tema de los tratados de por ejemplo Escazú ¿no? este y ahí este meten mucho miedo ¿no? a nuestros a nuestro gobierno es decir que no puede hacer este estos acuerdos porque va a estar pues en temas judiciales va ya no va tener que ver el Perú sino se va tener que ver otras instancias internacionales entonces pero sin embargo para nosotros como pueblos indígenas el acuerdo de Escazú sería sumamente importante porque ya cuando hablamos de Amazonía incluidos Chihuahuaco este de preservar la Amazonía de digamos enfrentar la tal ilegal enfrentar la ilegal enfrentar incluso ¿no? la avalancha de narcotráfico se está jugando digamos nuestra vida ¿no? somos denunciados ¿no? por ejemplo por defender el territorio ¿no? los bosques de los pueblos indígenas en aislamiento yo estoy siendo denunciados ¿no? por una empresa maerera entonces eso es el gran reto o el gran riesgo pero por supuesto no nos van a callar porque lo que estamos haciendo y estamos defendiendo pues digamos los bosques cuando uno defiende los bosques está defendiendo el aire porque el tema de la crisis climática cada vez está mucho más grave es como si estaría un enfermo en la sala de espera ¿no? del hospital así está la crisis climática pero sin embargo nosotros como líderes vamos a continuar ¿no? no solamente hablando de una especie sino pues del bosque integral porque creo que estamos trabajando para todos ¿no? los ciudadanos que existimos aquí en este planeta entonces creo que nos nos da un gran reto ¿no? de trabajar con otras autoridades los gobiernos regionales los gobiernos locales las las organizaciones sociales nuestro congreso ¿no? nuestro ejecutivo ¿no? incluso nuestro poder judicial porque a veces el poder judicial también damos todas las pruebas que están talando madera damos todas las pruebas pero sin embargo este acaba solamente en investigación y luego no se ve pues la actuación final entonces creo que deberíamos trabajar digamos en un solo norte todos porque creo que todos requerimos pues un bosque sano ¿no? ¿no? porque la crisis climática cada vez está más peor ¿no? eso sería mi intervención este y agradecer pues por permitirme estar con ustedes y cuando requieran nuestra este digamos nuestro aporte estaremos porque creo que somos conscientes que este le tenemos que poner la voz ¿no? de de los árboles de los animales y de nosotros como pueblos indígenas también muchas gracias muchísimas gracias julio fundamental también entender que no hay futuro para los bosques no hay futuro para el chihuahuaco sin las pueblos indígenas y los guardianes y los defensores de la selva y de verdad que muy valiosas tus palabras desde allí desde esa defensa yo creo que el gran cierre podemos igual ser muy juiciosos es una pregunta de cierre para cada uno muy concreta de un minuto por favor para que podamos tener tiempo también de pronto para tomar un par de preguntas de la audiencia entonces si en un minuto pueden ustedes hacer esta ronda también de cierre empezamos con Susana un poco cada quien desde su sector la idea es que nos cuenten qué por ejemplo puede hacer el periodismo Susana para ayudar y seguir ayudando a proteger especies como el chihuahuaco y cuál es el rol del periodismo para que podamos seguir protegiendo el chihuahuaco un minuto sería muy valioso escucharte bueno Jonathan como yo decía antes creo que el rol del periodismo es importante porque es quien lleva finalmente quien puede darle voz a los protagonistas que están a las voces que no llegan digamos que están aisladas que que no se oyen que están apagadas entonces a través de los relatos de las historias de denuncia de no denuncia de todo lo que que podemos contar no tratamos de de llevar esos testimonios a a digamos de difundir un mensaje que a veces se pierde en el camino no y a y a y a y apoyarlos también y que sepan que que aquí estamos contando sus historias que aquí estamos con ellos no yo creo que que es una labor que no se puede abandonar mira desde mi punto de vista yo soy alguien que escribo de muchos otros temas también no no yo no soy una no soy una escritora digamos solamente enfocada en la amazonía sino que cuando tú entras y ves ves lo intenso que son los problemas que se suscitan ahí y y los reales que son no como dije al principio no unos conflictos bastante bastante hondos luego es un tema que con con mucha dificultad puedo abandonar no es decir es es una lucha por la cual hay que seguir ahí no alzando las voces porque si no de otra manera estas historias como digo se pierden y no llegan no y eso le da poder también digamos a digamos que que hay que darles también ese espacio a aquellas personas que que están en la selva y que como dice Julio reconocen la importancia de su territorio no y en realidad como decimos todos no la importancia para todos los seres humanos y y yo creo que que nunca van a dejar de haber historias pero creo que esta acá es es una historia de todos los seres humanos y y hay que hay que estar ahí no contándolas llevándolas a diferentes públicos y y también por otro lado también como dijo Julio no todos estos defensores que han sido asesinados también no que luego también quedan en el olvido a veces no y y que mucha gente no se entera de estos sucesos los periodistas también estamos ahí para para recordar a la gente que que hay gente que muere también en el bosque por protegerlo eh entonces eh si digamos que hay un tema de de la especie del shibabaku y de y la protección del bosque y también hay un tema humano bastante importante ¿no? Entonces eh lo importante ahora creo que es también eh enseñarle a la gente que está en el bosque de las propias comunidades a a también poder narrar desde ahí ¿no? Creo que esa es la labor que se viene ahora eh enseñarles a a cómo a cómo ser reporteros desde su propio territorio porque a veces nosotros vamos y visitamos y también de alguna manera también extraemos ¿no? Porque son son zonas extractivas y y también a veces como como escritores como periodistas sentimos que vamos y extraemos también las historias y luego nos vamos y los dejamos entonces creo que el siguiente paso es darle a que ellos puedan reportar desde el bosque ¿no? ese ese es ese es una digamos que que un plan que que ojalá que ocurra Muchísimas gracias Susana efectivamente cada vez más estas voces allí son las que tienen que seguir narrando en el día a día del territorio Susel ya también desde tu despacho como congresista ¿cuál es ese rol y cómo va a seguirse impulsando y cómo vas a seguir impulsando esta lucha por el Chihuahuaco? sería genial que en dos minutos nos contaras Sí voy a tratar de cumplir con el tiempo entonces los congresistas en el Perú las congresistas en el Perú legislamos fiscalizamos y representamos y este nosotros elegidas por una circunscripción pero representamos a la nación ¿no? yo he sido elegida por Lima Metropolitano sin embargo al llamado de las compañías activistas me ha personado en en la reserva forestal para ver ahí las carreteras clandestinas que efectivamente como ha dicho Tatiana se necesitan para que salga el el la madera porque es tan dura y tan ¿cómo se dice? densa que pesa una barbaridad entonces no se puede llevar por barco entonces representamos esta debemos estar escuchamos y venimos aquí a hacer la siguiente fase que es la de fiscalización es decir enviar los documentos a las entidades respectivas para que hagan su trabajo ser for ser agricultura etcétera es lo que hemos hecho en el despacho hemos mandado sus sus los casos a las compañeras el tema el tema es legislar vigilantes ante alguna legislación que sea adversa para la amazonía y ahí lo necesitamos a ustedes porque este hay cosas que que de repente ustedes han trabajado por años y que me dicen tenemos este proyecto de ley para mejorar la ley forestal entonces este o sea de hecho las los proyectos de ley que que yo presento son todo producto del movimiento social que se acerca o que yo contacto o con quien yo trabajo para presentar los proyectos de ley entonces ayúdenme porque a veces nosotras tenemos cada vez de y en esta emergencia y en esta inestabilidad estamos con que la vacancia con la traición a la patria que ha sido una estupidez que ha presentado la derecha bruta y achorada pero creo que ya ni achorada llega solamente si queda en la parte entonces este estamos de problema y se nos puede pasar pero como ustedes son unos vigilantes yo les pido que nos ayuden y me digan hoy Susel mire este proyecto de ley que están presentando por ahí nos pueden este pueden agredir a la amazonía de cualquier forma inmediatamente yo tomo conocimiento y nuestro despacho porque nosotros hemos viajado he viajado yo con dos personas en el despacho inmediatamente nosotros vamos al tema para que este detener esa norma o presentar otra norma entonces representar ir ver escuchar venir hacer la labor de fiscalización y eso sí si hay una norma tiene que ser nacida de quienes están en el territorio entonces solo decirles aquí estoy a disposición de ustedes gracias obulosos y eso me da paso también a la pregunta para Tatiana porque justo una de las mayores preguntas hemos tenido más de 120 personas conectadas desde muchos lugares de la región interesadísimas en saber qué hacer porque muchas veces la pregunta es bueno el problema está allá eso no me relaciona yo vivo en un lugar lejos de Amazonía no tengo ni idea de Chihuacuco pero bueno Tatiana también nos está diciendo podemos ser presión ciudadana pero también qué más te imaginas desde también la perspectiva más forestal Tatiana que podemos ser jóvenes que vivimos en las ciudades o qué otras acciones podamos hacer para involucrarnos con proteger el Chihuahuaco pues sí es muy importante la opinión que tenga la sociedad civil también alguna parte del sector privado hacer incidencias sobre todo estar organizados ya si el crimen está organizado pues nosotros tenemos que estar más organizados aún y insisto en que lo primero que tenemos que saber es que estamos todos interconectados y lo que sucede en la Amazonía repercute y nos afecta a todos ya sea en la costa o en los Andes y aquí viene el tema que conversaban de los ríos voladores a ver si lo puedo decir así muy muy cortito para evitar también ciertas confusiones que están habiendo sobre el tema los árboles grandes funcionan como bombas de agua son como bombas que están succionando agua del subsuelo lo llevan hacia el cielo mediante la transpiración de las hojas una mucha humedad porque son millones de árboles en la Amazonía se crea un río volador le llaman es una gran nube de humedad que se mueve junto con el vapor del océano Atlántico y los vientos que vienen del océano Atlántico y esta gran nube y esta gran nube de humedad del vapor del océano más el vapor todo lo que viene de los árboles se mueve hacia los Andes en los Andes condensa y alimenta todos los glaciares nevados etcétera que dan lugar a los ríos lagunas y todo ello que baja hacia la costa de toda Sudamérica los ríos voladores no atraviesan los Andes y llegan a la costa no se quedan en los Andes chocan alimentan glaciares nevados que dan lugar a los ríos y demás y justamente esa es la fuente de agua de las principales ciudades de la costa y sierra sudamericana y de montones de industrias ¿sí? parte de esa agua también como te digo chocan los Andes da la vuelta ¿no? y va hacia otras zonas donde también llueve por ejemplo las pampas argentinas que si no fuera por los árboles de la Amazonía esta zona no sería productiva porque sería totalmente desértica que según la latitud donde se encuentra tendría que ser un desierto eso en corto ¿no? porque hay muchas cosas más que podemos mencionar ahí pero bueno esos son los ríos voladores el río volador este río volador mueve más agua que el propio río Amazonas para que se den cuenta de lo importante que es ¿y qué sucede? que ya está entrando el ecosistema amazónico está entrando un punto de no retorno que significa que se empieza a secar a sabanizar y deja de emitir agua y deja de cumplir estas funciones tan importantes como esta de bombear agua entonces nos quedamos sin agua así de simple entonces no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo bosque otro tema importante es que no solo debemos evitar la deforestación sino también la degradación de los bosques un bosque degradado es un bosque que le metemos carreteras ¿sí? que cortamos los principales árboles es un bosque que está más seco es un bosque que va a tener mucho más va a poder se incendia mucho más rápido ¿no? por eso es que hay incendios un bosque húmedo sano no se debería incendiar ¿por qué se creen estos tremendos incendios en Amazonía húmeda? porque el bosque ya está degradado ya pierde humedad pierde diversidad y justamente pierde las funciones tan importantes para nuestra supervivencia como las que les he comentado del agua yo solo quería que tengamos claro eso entonces todo está interconectado y lo que sucede en la Amazonía va a repercute totalmente en la costa y en la sierra de toda Sudamérica y además todo este río volador funciona como una un aire acondicionado de toda esta parte del planeta lo cual evita el recalentamiento etcétera etcétera entonces por donde lo veamos mantener los grandes árboles evitar las carreteras evitar la degradación y obviamente también el cambio de uso que ya es peor ¿no? que cortas todo y pones un monocultivo todo eso hay que evitarlo ¿por qué? porque estamos en plena crisis climática estamos en momentos urgentes y es gravísimo lo que está sucediendo y tenemos ya que tomar acciones urgentes frente a todo ello ¿qué podemos hacer? además de incidencia de estar conectados de organizarnos de conversar más entre nosotros de unirnos de cooperar acá no queremos más bien extremos sino ver cómo también la industria por ejemplo ve este camino hacia poder darle valor al bosque en pie analizar poder estar hacer investigación en otros usos del bosque a nivel cosmético aceites esenciales ya mencioné antes muchos más hay buenos ejemplos en Brasil que se han hecho que un árbol en lugar de cortarlo sacan la semilla de la semilla sacan el aceite y están ganando mucho más dinero a largo plazo que cortando el árbol porque una vez que cortan el árbol perdemos perdemos todo perdemos la gallina y los huevos de oro lo que digo en cambio un árbol en pie nos puede dar recursos a mediano y largo plazo además de mantener el ecosistema este sano que es justamente lo que necesitamos como le damos valor al bosque en pie pues como les digo investigación ciencia este y nosotros en Arbío bueno lo que hacemos es darle valor a cada uno de estos árboles para seguir investigándolos y seguir dando este mensaje y seguir trabajando en conservar y proteger este bosque que está tan amenazado todas las carreteras están rodeando prácticamente toda esta zona de la cuenca del río de las piedras la labor que hacemos no es fácil son concesiones no maderables en las cuales se permite extraer madera pensarán que es algo un poco ilógico pero son concesiones que han sido otorgadas para extraer productos no maderables sin embargo se está realizando extracción maderable porque hay una normativa que lo permite entonces estas concesiones se están degradando y no solo eso sino también ocurre cambio de uso y amenazan proyectos de ecoturismo de conservación que estamos haciendo todo lo contrario investigando y dándole valor al bosque en pie y conservando toda su integridad nosotros lo que hacemos es tenemos una plataforma en la cual las personas pueden escoger un árbol y defenderlo adoptarlo para su defensa esa es una forma fácil y directa que hemos nosotros encontrado como de crowdfunding para poder continuar con nuestras operaciones en campo con nuestros guardaparques y poder continuar haciendo investigación entonces además de Arbío hay muchas organizaciones y personas y concesionarios que están trabajando para conservar ecosistemas por ejemplo en la red amazonía que late son casi dos millones de hectáreas de personas que voluntariamente estamos conservando bosques y ecosistemas entonces yo digo la gente de las ciudades pues hay que enterarnos de esto hay que apoyar todas estas iniciativas de conservación hay que visitarlas hay que viajar hay que salir hay que salir hay que viajar señores hay que eso es lo mejor que uno puede hacer conversar con la gente estar en el bosque visitar los lugares áreas protegidas áreas de concesiones iniciativas grandes pequeñas todo porque eso nos va a hacer que nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo respetar nuestro entorno es también respetarnos a nosotros mismos y hay algo bien bien claro y es para terminar que tenemos que tener en cuenta que lo que no le hace bien al ecosistema o al medio ambiente no nos hace bien tampoco a nosotros y podemos ver muchos ejemplos por ejemplo la comida industrializada la comida chatarra no es bueno para el medio ambiente lleva muchos procesos empaques y tampoco es bueno para nuestra salud los agrotóxicos los pesticidas no es bueno para el medio ambiente y tampoco es bueno para nosotros entonces es así de simple es respetar el ecosistema respetarnos a nosotros mismos y para finalizar bueno ya es tiempo de hacer un cambio en conjunto y debemos ya el desarrollo cualquier tipo de desarrollo ya no puede sustentarse en la destrucción de los ecosistemas que nos están brindando la vida los servicios que necesitamos para nuestra supervivencia ahí lo dejo gracias gracias muy útil porque efectivamente hay muchas cosas que podemos hacer ante esta gran pregunta de qué hago yo ahí habían un montón de respuestas para la podamos seguirnos involucrando les compartí también el grupo de whatsapp en el cual también podemos seguir las conversaciones y que seguimos liderando allí en muchos espacios y Julio ya para cerrar sería increíble escuchar ya tu mensaje final y tu voz en relación también a cómo proteger los pueblos indígenas y cómo hacer que este círculo virtuoso que ojalá sea de algún día de proteger a las comunidades indígenas es proteger los bosques se pueda dar así que qué mensaje de pronto puedes dar para seguir buscando la protección de los pueblos indígenas para que sigan protegiendo nuestra selva sí gracias pienso que hay que hablar poco y hacer mucho más con los voces y nosotros decimos que más bien se debe fortalecer las cosas que ya se viene haciendo en los bosques de la Amazonía no hay iniciativas de diversas organizaciones pueblos indígenas organizaciones aliados que están en la misma línea necesitamos fortalecer más necesitamos también que las industrias se se sinceren necesitamos que las industrias también vayan por ese camino de esa hoja de ruta de también ver una sostenibilidad ver cómo conservar ver cómo administrar bien ya no queremos unas industrias irresponsables unas industrias que no estén contaminando unas industrias que los beneficios sean para terceros y no los beneficios donde estamos nosotros en los bosques creo que eso tenemos que digamos ir por ese camino y lo estamos haciendo ya por ejemplo en esta iniciativa de hoy es muy importante escuchar ya a diversas personalidades que ya estamos hablando de protección ya estamos hablando de conservación ya estamos hablando de de trabajar una trabajo ordenado sostenible y también pensando no solamente para nosotros lo que estamos haciendo eso va más allá de nuestro territorio y quiero terminar indicando que el gobierno se ha comprometido a muchos compromisos internacionales acuerdos internacionales acuerdos de París acuerdos de la ahora 27 que hubo hablan de financiamiento pero sin embargo creo que hay que dar pasos importantes los hay que fortalecer hay que fortalecer las iniciativas locales que se viene haciendo ya y no comenzar a de ser nuestros nuestro ejecutivo nuestro legislativo tienen que digamos juntos digamos trabajar en forma conjunta ya no quisiéramos ver congresistas que están apoyando a la ilegalidad con pretensión de hacer carreteras digamos a el 2003 2002 el tema de la ampliando el tema de la ilegalidad forestal ampliando pues por ejemplo contratos de hidrocarburos eso es un tema mientras que nosotros estamos pidiendo que esto se haga responsablemente pero están dando facilidad y estos y estas industrias pues casi no le interesa esos temas nosotros decimos estos temas y lo que nos ganamos son denuncias lo que nos ganamos son muertos muchos líderes ya en la amazonía ya pasan más de 30 estamos digamos en la misma línea pero sin embargo creo que un trabajo en conjunto un trabajo con una responsabilidad social va a ser importante para todos nosotros desde madre de dios y desde lima incluso porque no decir pues para todos los la humanidad del mundo solamente eso gracias muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo por su entrega por esta conversión tan enriquecedora el tiempo siempre es muy corto y siempre se agota muchísimo para poder seguir aquí compartiendo no sé si hay algún mensaje final pero si sería importante Jonathan hay una persona cerrada Jonathan hay una persona que me ha pegado que a quienes representan los congresistas en mi caso yo represento a quienes defienden a la amazonía por supuesto comenzando por los pueblos indígenas originarios que son quienes son los que tienen no puedo decir la propiedad pero sí deben tener el dominio de esos sectores primero los pueblos indígenas y después todas aquellas personas que queremos un planeta equilibrado y que pie en que en esta situación defensionía es un deber moral a esos por lo menos represento yo gracias Jonathan por la oportunidad muchísimas gracias a todos y todas la conversación va a seguir está el grupo de whatsapp también invitadísimos invitadísimas y muchas gracias por acompañarnos y la grabación y un poco todo lo que pasó hoy se va a compartir a su correo también así que nada esperamos ya mañana que las tengan allí y que podamos seguir conversando sobre el futuro de Chihuahuaco en las próximas semanas un abrazo enorme gracias a todos y todas por su tiempo y a las más de 120 personas que nos acompañaron hoy un abrazo y feliz tarde noche